Hola qué tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y este vídeo es súper importante ya que en esto veremos cómo durar mucho más tiempo a la hora de estar con su pareja y cómo poner y agrandar su kimbo así que este es el final de este vídeo lo primero que vamos a estar utilizando para esta receta es una papa que esté totalmente en buenas condiciones la vamos a pelar si muchos de ustedes no sabían esto es mejor que se queden a escuchar que la papa es uno de los mejores víveres o frutos que se pueden utilizar como pomada para aplicarlo en la zona y poder durar mucho más tiempo y evitar la eyaculación es por eso que la vamos a estar utilizando en este vídeo lo que vamos a estar utilizando de la papa es su juguito vamos a extraer ese juguito de la papa ahora vamos a poner en una cantina y vamos a guayar muy bien para poder sacar el zumo de la papa también la papa es muy utilizada para remedios del cabello que los hace crecer es lo mismo que va a hacer en nuestra zona íntima por eso es muy importante para esta receta ahora vamos a machacarla muy bien con un tenedor para poder sacar el juguito mucho más fácil lo siguiente que estaremos utilizando para nuestra receta es un poquito de limón el limón contiene aminoácidos muy importante para esta receta ya que hace que se active la libido es decir el deseo tanto en la mujer como en el hombre es por eso que vamos a ligar junto a la papa ahora vamos a triturar bien esto para sacar el juguito de la papa y que se junte con el jugo de limón ahora vamos a estar utilizando un poquito de miel como ya ustedes saben la miel es un suero afrodisiaco que se utiliza en cada uno de los remedios que tenga que ver con la salud sexual de una persona como saber si la miel es 100% natural es cuando no tiene ningún tipo de azúcar en el fondo así como se vio la mía ahora vamos a ligar todos estos ingredientes muy bien así es como queda nuestra receta si te ha gustado nuestros vídeos o este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal esto lo puedes utilizar tres veces por semana lo aplicas en tu miembro dando pequeños masajes hasta la próxima hola qué tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y este vídeo es súper importante ya que en esto veremos cómo durar mucho más tiempo a la hora de estar con su pareja y cómo poner y agrandar su kimbo así que este es el final de este vídeo lo primero que vamos a estar utilizando para esta receta es una papa que esté totalmente en buenas condiciones la vamos a pelar si muchos de ustedes no sabían esto es mejor que se queden a escuchar que la papa es uno de los mejores víveres o frutos que se pueden utilizar como pomada para aplicar en la zona y poder durar mucho más tiempo y evitar la eyaculación es por eso que vamos a estar utilizando en este vídeo lo que vamos a estar utilizando de la papa es su juguito vamos a extraer ese juguito de la papa ahora vamos a poner en una cantina y vamos a guayar muy bien para poder sacar el zumo de la papa también la papa es muy utilizada para remedios del cabello que los hace crecer es lo mismo que va a hacer en nuestra zona íntima por eso es muy importante para esta receta ahora vamos a machacarla muy bien con un tenedor para poder sacar el juguito mucho más fácil lo siguiente que estaremos utilizando para nuestra receta es un poquito de limón el limón contiene aminoácidos muy importante para esta receta ya que hace que se active la libido es decir el deseo tanto en la mujer como en el hombre es por eso que vamos a ligar junto a la papa ahora vamos a triturar bien esto para sacar el juguito de la papa y que se junte con el jugo de limón ahora vamos a estar utilizando un poquito de miel como ya ustedes saben la miel es un suero afrodisíaco que se utiliza en cada uno de los remedios que tenga que ver con la salud sexual de una persona como saber si la miel es 100% natural es cuando no tiene ningún tipo de azúcar en el fondo así como se vio la mía ahora vamos a ligar todos estos ingredientes muy bien así es como queda nuestra receta si te ha gustado nuestros vídeos o ese vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal esto lo puedes utilizar tres veces por semana lo aplicas en tu miembro dando pequeños masajes hasta la próxima y y y y y y y